¡Veo, vale! ¡Veo, vale! ¡Veo, vale! ¡Veo, vale! ¡Veo, vale! Indignados se encuentran los enfermeros y enfermeras del Hospital Rosario Pumarejo de López porque según ellos les adeudan siete meses de trabajo. Los protestantes aseguran que no seguirán laburando hasta que no les cancelen sus salarios, por lo que bloquearon en las horas de la mañana la entrada a urgencias y a los pacientes que trataron de ser ingresados no fueron admitidos. Ante tal situación, el gerente del Hospital Rosario Pumarejo de López, Armando Almeida, no se ha pronunciado al respecto. Es de recordar que esta situación es reiterativa en el Hospital Rosario Pumarejo de López. ¡Veo, vale!